Música Hasta el próximo 25 de julio estará disponible la muestra educativa Comunícate del Museo Interactivo Mirador que llegó a Rancagua para estas vacaciones de invierno pensando en los niños de la comuna, la cual fue inaugurada este viernes 6 de julio por el alcalde Eduardo Soto, las autoridades del MIN y de la Junji. El gimnasio Hermógenes Lizana alberga esta muestra educativa que se enfoca en comprender de manera entretenida, que es la comunicación y los cambios que ha sufrido a través del tiempo. El alcalde Eduardo Soto invitó a todos los padres para que asistan con sus hijos a esta interesante muestra educativa. Los invitamos a un gran panorama, en las vacaciones de invierno y prácticamente durante un mes el MIN va a estar en Rancagua con esta muestra que es gratuita, en conjunto organizada por la Municipalidad con la Junta de Jardines Infantiles. Los invitamos de lunes a domingo, vengan con la familia, niños, adultos, la entrada y liberada. Este es un gran panorama que tenemos durante un mes en el gimnasio Hermógenes Lizana de Rancagua y podrán apreciar esta gran muestra de nuestro Museo Interactivo Mirador. Los niños y también adultos podrán crear desde un guión de cómic, jugar con una película de cine mudo y comprender de qué manera el cuerpo comunica, incluso hasta ser un conductor de televisión. ¿Cuál es la idea? Poder entregar a la gente de Rancagua y de toda la provincia la posibilidad de venir a este museo interactivo, trayendo las mismas cosas que se están presentando en Santiago a la Sexta Región de manera gratuita. La muestra es para niños mayores de 5 años y podrán asistir de manera totalmente gratis de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas y de las 2 y media hasta las 17.30 horas. Los sábados el horario de atención es de 14.30 horas hasta las 17.30 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!